Cuando hemos pensado en Unifranzo Online, hemos dicho cómo nosotros podemos llevar esta educación de calidad, pero para que sea democratizada y mayor cantidad de personas puedan acceder y de esta forma puedan desarrollarse y progresar. Y es donde nace Unifranzo Online, donde combinamos mucha tecnología, mucha tecnología educativa y mucha innovación educativa. Porque lo que hemos hecho es llevar la educación de calidad, pero a un mundo digital, donde las personas, sin la limitación del lugar donde se encuentran, sin la limitación de horarios y sin la limitación del acceso que pueden tener a través de diferentes dispositivos inteligentes, estudiar y poder desarrollar esas competencias profesionales y de esa manera profesionalizarse y buscar una mejora en su crecimiento profesional y también buscar trabajos de calidad.